Y le pegué, parece muy bien, y se metió ahí. Bien. Gracias a Dios se pudo hacer. Ahí están. Emilio Hernández. Bien, gracias Roberto. Estamos repasando los goles. Este es el de Córdoba, el primero. Ante la duda de Gentiletti. Después vendrá rápidamente el empate de Argentinos. Dudas en el fondo de Gimnasia y Vargas de cabeza. Partido 1 a 1. Dudas esas. Se queda. Y después ya es tarde. Minuto 21. Todo esto en la primera etapa. Niel desde la izquierda. Remata a Mercier. Rebota en el hombre de Gimnasia y otra vez Mercier. Con el arco absolutamente a disposición y cesa en el piso. Así está. No pudo evitarlo iriarte en primera instancia y después todo fue fácil para el 8 de Argentinos. Tenía razón, Fernando. Aquí está el tiro. Lo confesó el propio Hernández. Qué valentía. Quiso hacer una pelota preparada. Y se le metió a César por arriba. Va a descontar Gimnasia. Hermosa definición de Córdoba. Miren esto. Lejos del pie izquierdo de Navarro. Definición típica de goleador, la del 9. Era una gota de esperanza para Gimnasia. Pero después Prosperi arrastra a 4. La cede a Niel. Y este toca suave por un costado de la salida de César. Y con esto redondea el marcador. Gimnasia y Grima la presión.